¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores aspiradoras de escoba de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Prozenic P11 en la descripción y en el primer comentario para que la conozcas mejor. Este modelo cuenta con un hermoso y elegante diseño, el cual se encuentra disponible en un atractivo color plata cromado. Está equipada con un potente motor brushless de 480 vatios que puede generar una potencia de succión de hasta 25.000 pascal para lograr alcanzar cada rincón de tu casa y ofrecerte una limpieza mucho más profunda. Incluye un cepillo especial con un novedoso diseño de forma dentada, el cual es capaz de cortar el pelo de tus mascotas para evitar que se enrede. Cuenta con un filtro compuesto por cuatro niveles diferentes, los cuales son capaces de bloquear el polvo fino sin perder potencia y dispone de una novedosa pantalla táctil a través de la cual podrás programar las funciones del equipo. Pone a tu disposición tres niveles de potencia diferentes, por lo que puede adaptarse a una buena variedad de ambientes y superficies, siendo ideal para alfombras, cortinas, muebles, suelos duros y de madera e incluso teclados de ordenadores y portátiles. Entre sus desventajas podríamos decir que este modelo cuenta con un cuerpo algo robusto, por lo que su almacenamiento puede resultar algo incómodo si no dispones del espacio suficiente, aunque es muy ligero y fácil de manipular. Otra desventaja podría ser su batería, que cuenta con una autonomía algo corta, aunque es suficiente para sesiones de limpieza completas, según el nivel de suciedad y la potencia de aspiración que apliques. Entre sus ventajas podemos encontrar que al tocar el botón táctil en la pantalla podrás cambiar fácilmente la potencia de succión. A su vez, es posible ver directamente el nivel actual de la batería y cualquier código de error a través de ella. Por otro lado, está equipado con un potente motor brushless que puede generar una potencia de succión de hasta 25.000 pascal, permitiéndote realizar una limpieza profunda y eficiente. Asinismo, los filtros de cuatro niveles bloquean el polvo fino sin pérdida de potencia y te permiten filtrar de manera eficiente los desechos. Otra de sus ventajas es que no solo es un aspirador sin cable, sino también una fregona, e incluso tiene un tanque con un trapo magnético que se puede colocar en el cabezal del cepillo giratorio. Recuerda que si quieres echar un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.